que vivimos hoy en día. Nosotros hemos defendido la institucionalidad desde que esto comienza el día 17 de octubre, o 18 de octubre, si quieren decirlo así. Y hemos planteado que la democracia está en peligro y que aquí se dio una suerte de golpe de Estado violento por minorías muy bien organizadas, tanto interna como externamente, según hemos visto hablar a ciertos líderes de esa izquierda ideológica, como por ejemplo el señor Maduro. También hemos señalado que el gobierno ha actuado tarde en la mayoría de las ocasiones y no ha dado orientación a la ciudadanía en lo que está ocurriendo. Cuando el gobierno calla, cuando el gobierno no informa, la ciudadanía en su ansiedad busca información en cualquier fuente. Y vemos que surgen muchas noticias falsas. Y ahí el gobierno tiene una responsabilidad. El gobierno quedó al menos dos semanas inmovilizado frente a esta violencia extrema. Y hoy día, respecto del orden público, claramente no está tomando las decisiones correctas. Chile hoy día le debe un agradecimiento enorme a carabineros de Chile. En Chile no se están violando los derechos humanos como quiere instalar la izquierda ideológica. Y como lo han señalado a nivel mundial esos mismos representantes de la izquierda. Y el gobierno no puede caer en la trampa de decir que aquí se están violando los derechos humanos. A carabineros hay que respaldarlo y no quitarle atribuciones. El convenio social que tuvo el país entero es entregarle el uso de la fuerza y de las armas a un grupo de personas profesionales reconocidas internacionalmente que son carabineros de Chile. Y hoy día están siendo cuestionados en su actuar por un grupo radicalizado, un grupo de izquierda que tiene intereses propios. Y el gobierno no ha estado a la altura de defender a sus carabineros. Sí. Por último, usted nos comenta que no hay violación a los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión con respecto a las denuncias que sí existen y los videos que se están publicando donde sí se muestra que hay al menos un abuso de poder o si hay algún tipo de violación? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? En esto hay que ser muy claro porque cuando se habla de violación de derechos humanos se mira como que el Estado tuviera una política represiva. Chile no es Venezuela. En Venezuela se violan los derechos humanos de manera permanente y constante. Y no he visto a la ONU con el carácter suficiente para levantar la voz. En Chile lo que se hace es tener protocolos de contención de manifestaciones públicas. Hoy día, cuando la gente sigue marchando, por ejemplo en Valparaíso donde hay una situación de incendios, se convierten esos manifestantes pacíficos, entre comillas, en cómplices activos de los violentistas. Chile quiere paz. Chile no quiere más marchas. Por lo tanto, el que diga que aquí por un procedimiento policial donde se muestran muchas veces solo las imágenes finales de la detención de uno de los manifestantes, no se muestra la provocación, no se muestra cómo arrojan proyectiles, no se muestra cómo lanzan las bombas Molotov. Y lamentablemente, en muchos medios de comunicación, uno ve siempre al carabinero en el final del procedimiento y nunca ve al manifestante violento generando caos, violencia, e incluso intentos de muerte. Aquí han intentado asesinar carabineros con armas de alto poder y también con bombas Molotov. Hemos visto cómo han atacado patrullas de carabineros, hordas de vándalos, de anarquistas. Y carabineros hoy día no cuentan con la posibilidad de una defensa clara. Por lo tanto, aquí lo que tiene que hacer el gobierno es pararse al lado de sus carabineros, rechazar las acusaciones de violación a los derechos humanos porque no hay una violación permanente de un Estado de la violación a los derechos humanos. Si hay abusos, si hay alguna circunstancia que sea cuestionable, están los tribunales de justicia. Pero el Ejecutivo tiene que estar junto junto a las fuerzas de orden que quieren lograr que Chile vuelva a recuperar la paz.